¿Sabías que la diabetes es una de las principales causas de muerte a nivel nacional? Pero también es importante que sepas que esta enfermedad se puede prevenir de manera muy sencilla a través de la práctica de estilos de vida saludables. 46% de los mexicanos que padece diabetes no lleva a cabo ninguna práctica preventiva para evitar las complicaciones de esta enfermedad. Enfermedad que te puede conducir hasta la muerte. Por eso es muy importante consumir frutas y verduras enteras, fibra, agua simple y realizar ejercicio. 60 minutos de actividad física para los niños y 30 minutos para los adultos puede hacer una gran diferencia.